Hermanos y hermanas, paz y paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Es lo mejor de nuestro programa. Así porque Jesús está en tu hogar, Jesús está en tu casa para bendecirte, para llenarte de su luz, de su paz, de su alegría, de su entusiasmo. Jesús es vida, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. La vida es crecimiento, movimiento, dinamismo, la vida. Que esa vida de Jesús, que es la vida de Dios, hermanos y hermanas, la auténtica vida. Toda vida creada es derivada. La vida de Dios es absoluta. Dios es indeterminado. Dios es absoluto. Dios existe simplemente y tiene que existir por necesidad. Él es el fundamento de toda la vida. La vida en Dios. Esa vida Jesús te la comunica a través de su palabra, a través de la Eucaristía y en la intimidad con Él. Jesús está en tu corazón. Pero para que Él esté en tu corazón, sabemos que debemos abrir la puerta. Él mismo nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré. Cenaré contigo y tú conmigo. Intimidad. Abre la puerta en tu corazón a Jesús. Jesús llega a tu hogar a través de tu vida. Pero quiere entrar a tu corazón. Tú debes dejar entrar a Jesús en tu corazón para que experimente la vida. para que experimentes la paz, el amor, la santidad, la alegría, la fortaleza, la paz, la vida de Dios en ti. La vida de Dios en ti. La vida de Dios en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy tenemos un hermoso texto, hermanos y hermanas. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Dice la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús, el camino, el camino, el camino que siempre nos lleva a una meta. Él es el camino que nos lleva a la meta última. El Padre, Él es la verdad. La verdad. La verdad. La mentira es aquello que te contradice a sí misma. La mentira se contradice. La verdad es transparencia. La verdad simplemente es. Jesús es el que es como el Padre. Yo soy el que soy. Y la vida, vida plena, vida en el amor, en la paz. Hermanos y hermanas, que Jesús nos salva los ojos para que veamos y comprendamos esta verdad. Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Que nos conduce al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Y aquí ya nos conectamos con la espiritualidad de la filiación divina. Él es quien nos lleva al Padre. Él es quien nos conduce al Padre. Él es quien nos revela al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús, haznos partícipes de tu verdad. Amado, eterno y adorado Jesús, haznos partícipes de la verdad del Padre. Amado, eterno y adorado Jesús, introdúcenos en el misterio, en el corazón del Padre, para que allí encontremos la plenitud, la paz, la alegría. introdúcenos en el misterio del Padre. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, hagámoslo con el corazón de su Madre bendita. que ella interceda, que ella nos ayude a conocer cada día más a su Hijo y amarlo con todo el corazón. Ayúdanos, oh María Santísima, a conocer cada día más a tu Hijo y amarlo con todo el corazón. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios 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 mío. Señor mío y Dios 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 Muy bien, hermanos, hermanas, oramos por una situación especial. Oremos por el santuario de la familia, por protección de nuestros hogares. Oremos por cada miembro de la familia para que reciba la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amado Padre, queremos presentarte cada hogar del universo humano. Bendice para el santuario de nuestros hogares. Bendice para el santuario de nuestros hogares. bendice Padre Santo cada miembro de la familia con tu luz tu paz tu amor bendice Padre Santo cada miembro de la familia con tu luz, tu paz, tu amor la alegría Padre Santo de los hijos de Dios Padre Santo bendice, bendice cada miembro de la familia el esposo la esposa los hijos, los nietos abuelitos llenos y llenas suegros y suegras abuelos, mis abuelos bendice, bendice Padre Santo cada miembro de la familia que brote el amor con la paz bendice Padre Santo cada miembro de la familia bendice los esposos rompe todas las cadenas bendice bendito sea tu nombre padre, sigue bendiciendo cada familia bendice padre santo aleja todo espíritu de enfermedad bendice, bendice padre santo cada miembro de la familia aleja todo espíritu de enfermedad aleja toda maldición intergeneracional bendice, bendice, bendice limpia señor el árbol linealógico materno y paterno de cada familia bendito sea tu nombre padre que el diablo infernal el mundo la carne que se lo vienen a destruir a matar y robar el mundo la carne la carne que se lo vienen a tu la IRS Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo, por el don de la familia. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo, por el don de la familia. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, por el don de la familia. Que tu bendición sea el escudo protector, Padre Santo, contra los talos del diablo, el mundo y la carne que buscan infectar y hacer daño a santuario de la familia. Yo te salve María, llena el aire de gracia del Señor y contigo. Bendito a él, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora del Señor Jesús, Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad de tu mano te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes es el vino tú que vives sirenas por los siglos y los siglos en mí Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Embajadora del Espíritu Santo visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel para que se despierte en nosotros la conciencia filial y salúdanos con la voluntad de Jesús aben que se despierte en nosotros y salúdanos que se despierte en nosotros y salúdanos con la voluntad de Jesús Amén. Amén.